Un jinete y su caballo. Las praderas californianas van dirigidos hacia el horizonte, guiando su manada, el sol sobre su espalda. Este vaquero lleva la tradición de sus antecesores y lo que han hecho por cientos de años. Fueron los españoles quienes trajeron los primeros caballos y ganado a California. En 1769 fue el nacimiento del vaquero. Estamos hablando de personas que conocían la tierra, conocían el viento, conocían a los animales, conocían las estrellas. Usan la sangre ya el trabajo del campo de animales. Soy Pablo Mendoza, soy de Jalisco. Es muy importante tratar el caballo de la mejor manera que puedas. ¿Por qué? Porque un caballo es como tu mejor amigo. Si tú tratas un caballo bien, el caballo siempre está contigo. El caballo siempre te va a tener confianza. California era territorio de los Estados Unidos mexicanos. Y en esta tierra, manadas enteras de ganado y caballos salvajes comenzaron a proliferar. Simultáneamente, la expedición de Portola había salido a construir 21 misiones y a colonizar a Alta California. Una de las más antiguas es San Miguel Arcángel. Algunos de los frescos de aquellos tiempos de la mano e inspiración de los indígenas que los pasmaron sobre el adobe aún existen. Las misiones necesitaban mantenerse económicamente y alimentarse. Los vaqueros comenzaron a trabajar con el ganado y el cuero, también la grasa, porque eran considerados de sumo valor. La dieta del vaquero, irónicamente, eran tortillas, frijoles y maíz. Carne, de vez en cuando, cuando cazaban tal vez un venado o un jabalí. Eran hombres que no conocían temores. Aprendieron a enlazar las vacas, practicando con osos salvajes en el bosque. Era trabajo duro y pesado. Típicamente, un día comenzaba a las 3 de la mañana, guiando miles de reces, de una pastura a otra. Mediante que hicieron sus necesidades, se inventaron las herramientas ecuestres que aún perduran. Juan Ángel Lara, que es la tercera generación de talabarteros de su familia, conocen el cuero de la montura del vaquero como su propia piel. Su arte, nos dice, fue aprendido de los dedos de su padre, también su abuelo. El estilo de montura, los frenos que usamos hoy, las riendas, de chaparreras hasta las botas, las cuelas que usaron los vaqueros antes, se usa todavía hoy. Pero la referencia es que el estilo, el estilo, lo que le llaman backeroo, hemos hecho monturas que la vimos en los 1800. Los vaqueros de aquel entonces ya no cabalgan en esos caballos. Sus tumbas encierran su amor por la tierra. Las historias siguen escuchándose de sus descendientes, y su misión es la misma. Mucho de este trabajo lo hacemos porque nos gusta, lo tenemos en el corazón. Nos gusta estar con el animal. Vaqueros lo hicieron primero. Sus técnicas, el dominio del caballo, las herramientas, y galoparon al lomo de su inseparable amigo, abriendo una brecha para los llamados cowboys. Probablemente la tierra no ha cambiado mucho desde que los primeros vaqueros la galoparon. No tenían un reloj, pero podían calcular la hora por la sombra de su caballo en las praderas. Conocían cada res de las miles que arreaban, hasta cuáles tenían la tendencia de salir de la manada. La tierra y el ganado eran su vida. A pesar de que trabajaron tan fuerte, a pesar de que se entrenaron en las misiones con el cambio de gobierno de México a los Estados Unidos, muchos de los vaqueros, habiendo conocido la tierra, habiendo trabajado a los animales, se quedaron sin literalmente una parcela para ellos. Muchos de ellos tuvieron que ir a trabajar a fincas que pasaron de la noche a la mañana, a ser propiedades de charros o lugartenientes, cuando las tierras fueron repartidas. Me enamoré con ese estilo de vida, pero sabía que no era de nosotros y eso, no sé, nunca me gustó. Yo ahí nació el sueño que algún día, si Dios nos permitía, llegaría a tener mi rancho. Shirley Macaghani es una descendiente directa de los indígenas que trabajaron las tierras y construyeron la misión. Muchos aún siguen luchando por ser reconocidos. Dice, nuestra tribu no sabía que era una vaca o tampoco un caballo, antes que los padres llegaran a esta tierra con la iglesia de España. Este territorio de San Miguel era perfecto para el ganado. Hoy, entre sus gruesas paredes de adobe, la misión y sus edificios aledaños, le hacen honor a los que vivieron y murieron trabajando en ella. Pero poco queda del inmenso legado de aquellos primeros vaqueros que trabajaron esa tierra en ese entonces. Dice, era en contra de la ley española que un indio montara los caballos. Pero en California rompieron esa ley porque no tenían quien les cuidara el ganado. Indígenas convertidos en vaqueros que lo entregaron todo y no recibieron nada. Muchos de ellos quedaron olvidados a pesar de su enorme contribución para esta mujer india, aunque envejecido este cuero, se lo han pasado de generación en generación. Cada puntada de las monturas, que del talento de sus manos nació, ha servido de enseñanza para los que vinieron después. La manera como sus caballos fueron entrenados, desde los días de los frailes, aún existe. Me gusta mucho el estilo de los vaqueros porque los vaqueros, sus caballos de ellos, es pura presión, más con su pierna, con su sentadera, su espalda. Las manos tienen que ser bien livianitas. La cultura de esta tierra, de este pueblo, es originalmente de la historia de la vida de los vaqueros. Entonces es importante para nosotros preservar la historia del pasado y también para las futuras generaciones. La frontera los cruzó y, tristemente para muchos, vaqueros con nuevas leyes, fueron vistos como invasores en el mismo lugar que ellos habían forjado. Los tratos que hicieron con un simple apretón de manos desaparecieron. Dice, había dos sistemas de ley en conflicto y los dueños de tierra C encontraron siendo arrastrados a las cortes y batallas legales. Los vaqueros tuvieron que comprobar los títulos de esas tierras, algunos sin un papel y con una deuda legal. Mucho que perder, vendieron. Simplemente lo perdieron todo. Las clases se impartían en español. Se les decía a los indios que iban a convertirse en vaqueros. La razón de aprender a dominar estos caballos es para que cuiden las vacas. El título de vaquero era considerado un título supremo. Solo se otorgaron hasta los 1930. De los vaqueros, la competencia era fuerte y solo los mejores fueron reconocidos. Los cueros que se utilizaron en cada montura. Se escogían basado en la salud y la calidad de la piel de la res. Esas monturas son consideradas valiosas piezas de arte y aún se aprecian en museos como el de Santa Inés o el Autry en Los Ángeles. El vaquero terminó aquí en la costa central. Dice, el vaquero siendo el cowboy original de California, los dejó equipo que crearon durante los tiempos de las misiones en los 1800. Entre más llamados gringos llegaban y asimilaban, muchos no podían ni siquiera pronunciar la palabra vaquero. Algunos comenzaron a ser llamados buckaroos. Pero los vaqueros eran típicamente de piel morena y facciones indígenas. Los llamados buckaroos tenían las facciones del hombre blanco y copiaron cada movimiento. Para Luis Catalán, esa tradición aún vive. Muchos de los nuevos vaqueros, por coincidencia, la hicieron en Jalisco. Porque de donde yo vengo me gusta, vengo de un rancho, me gustan los caballos, me gustan las vacas. El rancho Hollister es una parte de tierra que aún sobrevive. Las muchas divisiones de esta zona ganadera en Santa Bárbara. Dice, desaparecerá si lo dejamos desaparecer, o para todos. Por lo menos en este rancho hemos hecho esa decisión. Queremos ser un rancho ganadero histórico. Para los dueños actuales del rancho Hollister, la tierra y las costumbres de sus ancestros viven en lo que prefieren mantener. Dice, tanta gente en Los Ángeles y ni siquiera tienen idea de que esto existe. Para ellos es algo así como la luna. Sus ojos están concentrados en una vida de concreto. Me alegra que ustedes van a mostrarles esto. Cuando corre el becerro, el caballo tiene que irlo cortando. Entonces el cariño está cortando el camino para que no regrese con los que están atrás. La tradición ecuestre, lo que inventaron, empezó a imitarse en otros estados y países. El apetito por carne y abastecerlo comenzó a crecer. Los dueños de las haciendas necesitaban mover más reces para venderlas en el mercado. La presión para los vaqueros era enorme, al igual que el territorio que cubrían en el oeste. Muchos de los nuevos dueños, buscando una solución más eficaz, optaron para comenzar a mover sus reces por medio de los trenes. Y Hollywood también empezó a notar la presencia de los vaqueros, pero no con la realidad de quienes eran. Para efecto de las películas, los vaqueros eran hombres altos, de ojos y piel clara, en caballos de pura sangre. A pesar de su enorme aporte y contribución, el vaquero comenzaba a desaparecer y nacía el cowboy. Casi ahorita no hay vaqueros como antes, porque como el tiempo cambia, pero hay mucha gente que quiere nacer vaqueros y queremos vivir la vida de antes. Cambiaron para siempre la relación entre la tierra, la res y un caballo. Eran hombres que llevaban con honor y se ganaron el título de vaquero. En la tráela no están, no están en la tráela. Y acá se me dan ganas de regresarme a buscarlos. Gracias. 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 Gracias.